Tú hiciste que yo viera mi futuro En realidad yo no lo hago Solo soy un medio Una herramienta utilizada por los espíritus del aire De la tierra Del agua y del fuego Si tú lograste que yo viera mi futuro Ayúdame a ver el pasado Quiero descifrar lo que está oculto en mi memoria Para los dioses todo es posible Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí Pero lo mejor es que el pasado se quede En donde está ¿Para qué traerlo de vuelta? La mente sabe por qué olvida ciertas cosas Yo solo quiero saber ¿Quién mató a mi madre? Morena, ¿tú pensabas o sospechabas Que podías estar embarazada? Sí Bueno, pues de acuerdo a esta prueba que te acabas de hacer Te lo puedo confirmar Estás esperando un bebé Disculpe, doctor No sabía que había llegado ¿Cómo va todo? Doctor, ¿está... ¿Estás seguro? Por supuesto Estás embarazada Los dioses son sabios Nos dieron una mente Y un corazón que nos protejan del dolor Yo puedo aguantar lo que sea ¿Qué tengo que hacer para recordar? No hay que hacer nada Tú vas a recordar Cuando tu corazón en verdad lo desee Cuando estés listo para la verdad Yo ya estoy listo Toda mi vida me han perseguido y mis recuerdos Solo quiero saber quién mató a mi mamá Necesito ver más allá Entonces, esa imagen llegará a ti más pronto de lo que esperas Doctor No sabes lo feliz que eso me hace Tú ya lo sabías, ¿verdad? No estaba segura Sé que hay casos de embarazos psicológicos, ¿no? Pero no creo que sea el tuyo Falta confirmarlo con los exámenes Pero dale por un hecho Estás embarazada Oscar Felicidades Vas a tener un hijo Gracias, gracias, doctor Increíble la noticia, ¿verdad, mi amor? Claro Tu esposo ha mejorado Y ahora que está esperando un bebé Vamos a seguirlo observando Hay que cuidarla Sí, sí, claro ¿Me quieres decir cómo te atreves a entrar así a mi recámara? Ya te dije que andaba curioseando por la casa y... Acabé en tu cuarto Bueno, pues si ya se acabó tu curiosidad de verme poner crema Ya te puedes ir, ¿no? ¿Y si te dijera que yo no soy de los que se satisfacen con solo ver? Me enojaría muchísimo No podrías, ¿no? Sandra Estos ansiolíticos no le van a hacer ningún daño al bebé Y le van a ayudar a que Molina duerma bien Sí, sí, no se preocupe Yo la voy a cuidar muy bien Ahora que está con la ilusión de tener a su bebé Le va a ayudar para salir más rápido de esta situación Bueno, yo me voy Si te algo me llama Y nuevamente Felicidades Gracias, doctor Que esté bien Los dos sabemos que... Que el hijo que esperas no es mío ¿Por qué no me cuentas la historia? Dime ¿Qué necesitas? Necesito de ti, casita Aldo ¿Por qué no lo dejamos para después? ¿Qué te pasa? Nada, simplemente imagínate si alguien entra por esa puerta No nos pueden ver ¿Y de cuándo queda tan pudorosa? Me fascinas, Casandra Algo mejor después, sí ¿Y si nos bañamos juntos? Y si mejor nos vemos más tarde Y me pongo una lencería sexy Tú traes champaña ¿Qué te parece ese plan? Porque está bien Muy bien Oye, oye ¿Qué? ¿No sabes dónde está Fernando? ¿Cuánto tiempo más piensas estar callada?